Mueve un poquito más las piernas Pegá y talonía en el lugar No te me quedes parado Bien el revés ahí gato Bien, volve ahora No importa, volve Andá a buscarla, no la esperes gato Ahí Bien Bien, seguí, seguí, dale, dale Bien, volve A ver algún revés Fede también Bien Bien, volve Un poquito más adelante y a la derecha Muy buen Dale Eso Ahí, eso, mantén la raqueta adelante Bien Bien, perfila un poquito más para el demás gato Bien dejado Tengo que ir para donde va A ver Tened en cuenta que hay edición Dale 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 Vamos, el smash pasado gato Si te duele el hombro deja, deja Seguí abajo Dale 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 Vamos Dale 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 Dale